Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Anita Fronteras. Vemos que ella tiene 85.200 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones para que así siempre YouTube me notifique cada vez que ella suba un nuevo video. También por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre ellos tenemos el primero que se llama Empiezo a recorrer México y no puedo creer lo que encuentro que fue subido hace 15 horas que tiene 12.459 vistas. El segundo fue subido hace 4 días que tiene 21.435 vistas. Y el tercer video se llama Lo que no te dicen del castillo de Chapultepec en México que fue subido hace 8 días que tiene 27.634 vistas. El cuarto video se llama Solo en México me suceden estas cosas increíbles ¿Por qué viviría en Coyoacán? Que fue subido hace 11 días que tiene 28.889 vistas. El siguiente video se llama Así es el supermercado más lujoso de Ciudad de México que fue subido hace dos semanas que tiene 26.269 vistas. Y por último tenemos este video que se llama México me hizo llorar en este lugar no sabía que pasaba esto en Ciudad de México que fue subido hace dos semanas que tiene 47.665 vistas. Vemos que ella tiene muy buenas visualizaciones, sube videos semanales, se nota que disfruta muchísimo hacer cada contenido nuevo para su canal y espero la sigan apoyando y viviendo junto a ella cada aventura. Y aquí en este canal vamos a encontrar videoblogs donde nos compartirá viajes, culturas, recomendaciones, experiencias únicas en los diferentes lugares que irá visitando por todo el mundo y mucho más que sé que les gustará. Ahora veremos sus videos más populares. Entre ellos tenemos el primero que se llama Buscando la playa nudista de Colombia si existe que fue subido hace un año y tiene 1.3 millones de vistas. El segundo se llama Esto me pasó en un hotel boutique en Colombia que fue subido hace un año y tiene 447.627 vistas. Y por último tenemos este video que se llama la zona que nadie muestra de Santa Marta, Colombia y quedé sin palabras que fue subido hace un mes que tiene 411.212 vistas. Ahora sí, iremos a la página de Social Break. Esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el decimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos comenzar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Anita Fronteras tiene 310 videos subidos 85.200 suscriptores más de 14 millones de vistas totales en todos sus videos monetiza en Colombia su tipo de canales personas y su canal fue creado el 29 de noviembre del año 2016. Por este cuadrito de acá dice que ya está en el puesto número 871 del ranking del país Colombia. Y por último, en este cuadro de acá abajo dice que ya ha estado teniendo 911.773 vistas en los últimos 30 días y que esto ha incrementado un 9.4%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido y que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más a ella y que sobre todo YouTube también la siga recomendando a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la situación de sus ganancias al mes. Y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTube a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. A continuación, antes de irnos a la calculadora vamos a ver rápidamente más información detallada sobre su canal. Vemos que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de abajo nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ella ha estado teniendo más de 117 suscriptores, más de 30.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 8 dólares hasta 122 dólares. Semanal en promedio dice que ha estado teniendo más de 819 suscriptores, más de 212.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 53 dólares hasta 851 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días ella ha estado teniendo más de 3.000 suscriptores, más de 911.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 228 dólares hasta 3.600 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Ahora sí, saquemos la calculadora y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo aquí que vendrían siendo 911.773. Ahora eso que es aquí lo tenemos que dividir entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque hay tupada por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Por tanto hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde los últimos 30 días que vendría sin esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1.367 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de Sochable nos va indicando con todas las exigas que vamos a ver por acá hace un momento. También, si queremos saber un aproximado de cuánto estaba ganando ella al día, debemos colocar aquí dentro este resultado que vendrían siendo 1.387 dólares. Ahora lo tenemos que dividir entre 30 y lo que nos dará será un estimado de lo que podría estar ganando ella por día que vendrían siendo 45 dólares. Y si ustedes quieren saber también cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, debemos ingresar aquí dentro todas las citas totales de todos sus videos que vendrían siendo 14.508.442 Ahora, eso que está aquí hay que dividirlo entre 1.000 Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 en igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus OPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube que vendrían siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 21.762 dólares Realmente estas dos cantidades son unos montos súper buenos espero que ella siempre le sigan excelente en todo lo que se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando y disfrutando muchísimo más junto a ella con cada video que nos vaya compartiendo por acá en su canal de YouTube y nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau! 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 Chau!